Con Harold Correa, que es analista político, para ver la situación que está viviendo Chile y cuál es la postura ahora del gobierno, de Boric, frente a esta filtración del audio. Harold, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Magali, ¿cómo estás tú? Y un abrazo para todos y cada uno de los telespectadores de tu programa. Bien, la política chilena hace un par de años ya viene demostrando turbulencia y esta, por cierto, es una más de ellas. Si usted me pregunta cuál es la reacción del gobierno de Boric respecto a esta filtración, fue una reacción enérgica, evidentemente. La política chilena, a diferencia de otras políticas del continente, tiene bastante mayor cuidado normalmente de los espacios privados y de las conversaciones privadas. Por eso esto en Chile causa tanto revuelo, porque primero es una reunión con el presidente y segundo es una filtración de un tema que aparentemente tenía importancia de la seguridad nacional. Ahora, yo creo que más allá de la reacción alérgica inicial de la política chilena a este asunto, hay que detenerse un poquito más. Y la pregunta y la reflexión que yo hago, ya particularmente en términos un poquito más jurídicos, es si hay una reunión pública con personas que tienen connotación pública, tratando temas públicos en lugares públicos y además con instrumentos públicos, como son los propios teléfonos celulares, uno debiese pensar que la regla general para una sociedad democrática abierta es la publicidad de aquellos actos. Claro, me dicen que eventualmente esto fuera, o podrían decir que particularmente estos elementos de juicio tienen que ver con la naturaleza del tema tratado. Pero cualquiera podría evaluar que el tema tratado también es un tema de importancia pública. Por ejemplo, la lucha contra las acciones terroristas de la Aleucanía. Hasta donde sabemos no había ninguna reflexión desde el punto de vista de la seguridad nacional ni de algún otro elemento. Ahora, el gobierno de Boric, ¿qué hizo? En un plazo de 24 horas, el gabinete político dictaminó la posibilidad de denunciar sin todavía saber quién había sido este acto. Y para la legislación chilena eso ya es una señal política, porque la denuncia en particular es, pasó esto, Fiscalía hágase cargo e investigue. Si hubieran tenido el convencimiento jurídico pleno y fehaciente de que aquí hubo un hecho delectual, lo que correspondería hacer básicamente es una querella contra aquel resulte responsable. Entonces, finalmente, lo que va a haber aquí, a mi juicio, es un debate político de unos días respecto de la procedencia o no de este tipo de grabaciones en esta circunstancia. Y, de nuevo, efectivamente, como pasa muchas veces, creo que se va a diluir en los caminos de la apreciación de la Fiscalía respecto a lo que sucedió. Conocemos al responsable, quien grabó estos audios y los dio a conocer. Estamos hablando del diputado Miguel Mellado. ¿El presidente se comunicó con él o cómo va a seguir la situación del diputado? Bueno, el diputado Mellado, después seguramente de esta batahola que se produjo entre ellos, también ustedes lo mostraban recién, lo más curioso y anecdótico de esto, que él, en la tarde de ayer, condenaba el hecho y en la noche reconoce que él fue el autor del hecho. Entonces, eso es un poco anecdótico. Pero, más allá de la anécdota, el diputado Mellado, al reconocer, logró bajar la presión transversalmente de los demás diputados que estaban en una situación de sospecha y muy indignados. Y, particularmente, también yo creo que va a ser esa bajada de temperatura también de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque el diputado Mellado es un diputado emblemático de la derecha chilena con muchos diálogos con los sectores políticos del gobierno y, además, una pieza clave en el Parlamento, porque él es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, o sea, donde ve todo el presupuesto del gobierno y, además, curiosamente, forma parte de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no es una figura irrelevante dentro del Parlamento chileno y, por lo tanto, tiene una fama, particularmente ante este suceso, de un diputado serio y dialogante. Por lo tanto, yo creo que la temperatura, después de haber reconocido que fue él, y, además, con lo que dice, dice, yo llegué atrasado a la reunión, no escuché la instrucción de no grabar, lo mandé de buena fe a los medios de comunicación. Después de esta puesta en escena, seguramente, como ya ha ocurrido hoy día a primeras horas de la mañana, se ha bajado bastante la presión para algún tipo de sanción mayor. Debiese pasar a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y debiese, seguramente, tener algún par de diligencias con la Fiscalía para demostrar que, efectivamente, lo mandó a medios de comunicación y no a otros lugares, qué sé yo. Pero presumo que este caso va a terminar, anecdóticamente, unos días más. Hoy el presidente Boric iba a estar visitando la Araucanía y, a raíz de esto, quedó como medio desdibujada su visita. Pero me gustaría saber, a raíz de esta filtración, cuál es la repercusión social y política que tomó en Araucanía esto. Yo creo que es un tema de conversación, pero no es un tema de fondo. Si uno es cargo un poquito más, desde el punto de vista del análisis político, lo que yo me atrevería a decir, Magali, es que aquí la gran preocupación del gobierno no era la filtración, sino más bien lo que el presidente había dicho en esa reunión. Y el presidente había dicho en esa reunión, particularmente por lo que ha trascendido, que, efectivamente, en la Araucanía, él reconocía actos de terrorismo. Cuestión que tampoco es una novedad en sentido neutro, pero sí es novedad que lo dijera el presidente Boric. Porque recordemos que el presidente Boric pertenece a un grupo político que tradicionalmente estuvo, desde Twitter, desde las miradas quizás superficiales, muy, muy a la vanguardia del punto de vista de la defensa de la zona de la Araucanía en materia de sus derechos indígenas, en materia de su autodeterminación muchas veces. Entonces, para una persona que tiene un liderazgo como el que tiene hoy día, formal en Chile, como presidente de la República, que diga algo de ese tipo podría hacer, particularmente para movimientos indígenas más claros, más firmes en sus convicciones, una cierta desilusión, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que el presidente, realmente lo que le preocupó de esta filtración es que el titular de su visita previamente a la Araucanía haya sido que él tenía hoy día la convicción de que los atentados en la zona eran producto de una actitud terrorista. Y eso, efectivamente, tiene una correlación política en sectores de la izquierda chilena ligada al movimiento indigenista, bastante, por decirlo de alguna manera, impactante. Y estas frases que se escucharon acerca de la filtración del audio, ¿decís que puede tener alguna complicación en lo que es la agenda política del presidente con respecto a la Araucanía y también a las próximas visitas en Bio Bio? Yo creo que no, porque si hoy hay un sentido común en la sociedad chilena, más allá de las causas indigenistas, es que efectivamente tenemos una crisis de seguridad. Entonces, de capitán a paje, se ha dicho que los actos de incendiarios y de detonación de bombas artificiales en algunos lugares son actos terroristas. Entonces, lo que eventualmente podría ocurrir es que el presidente, con esta frase, sintonice con la mayoría de los chilenos, que está pensando exactamente lo mismo. Por lo tanto, la implicancia política no la veo tan clara. Yo creo que es más ruido que nueces lo que está ocurriendo acá. Y efectivamente, el presidente confirmó su visita a la Araucanía. Hoy día está en la Araucanía, con la mayoría de los alcaldes, como estaba programado, con la mayoría de los diputados, como estaba programado, con la mayoría de los senadores, como estaba programado. La única persona que se quedó en Valparaíso, en la sede del Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, ha sido precisamente el diputado Mellao, porque está en el foco del huracán y va a dar conferencia a prensa en un rato más para explicar más en detalle su disposición, según él, a conversar con el presidente. Entonces, efectivamente, creo que es más un incidente de carácter político con poca incidencia real en la ciudadanía y que más bien lo que puso un cuestionamiento fue si se puede o no se puede grabar la intimidad a una reunión de políticos. Y eso es un debate, en cierta manera, sano en una democracia. Muchas gracias, Harold Correa, por tu tiempo. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas.